Bien, vamos a hablar ahora de la terminal de ómnibus nacionales de La Habana que se convierte en un oeste a la hora de entregar los equipajes. Ese es el mar de la felicidad al que Hugo Chávez quería llevar a Venezuela, ¿no? Esta realidad es una que muestra de nuevo el desafío que enfrentan cada día los cubanos simplemente para transportarse de un lugar a otro en la isla. Rolando Nápoles en el estudio. En esta suerte de oeste en la terminal de ómnibus nacionales de La Habana nació precisamente por la ineficiencia de la centralizada economía en Cuba. Lo cierto es que cuando llegan más de dos ómnibus a la vez se produce ahí el sálvese quien pueda. Mire cómo está esto aquí para uno recoger su maletín. Mire cómo está eso, parece un oeste eso ahí. Un verdadero oeste, a la cubana. Eso es cada día la única ventanilla que hoy tiene la terminal de ómnibus nacionales en La Habana para entregar los equipajes. Lo dice la propia televisión oficialista en la isla. No hay espacio, todo el mundo está al mismo tiempo, un montón de guaguas ahí, no hay organización. Hay que buscar otra solución para no recoger el equipaje. Como es común en la ineficiente economía cubana, esta ventanilla se abrió hace un año porque desde hace dos esperan por el local que no terminan, destinado a entregar los equipajes en esta terminal de ómnibus de La Habana. El problema de la situación es aquí al coger los equipajes, que se demora mucho, veis, una sola persona dando los equipajes y son muchas guaguas. Yo creo que si ya han reformado la terminal deberían de hacer una cosa más cómoda o mejor para la población. Cuba asegura que ha mejorado ligeramente su transporte interprovincial. Sin embargo, los cubanos siguen enfrentando los más insímiles retos para comprar un pasaje en la mayoría de las agencias de la isla. Es ilógico que no estén aquí con este calor, si no pueden poner los aires por la economía, que pongan ventiladores opcionales. El aire no lo puedo poner hasta las 12 del día por el ahorro y entonces bueno, imagínense. Yo acabo de llegar prácticamente de Camagüey y me costó trabajo llegar de Camagüey. La agencia de lista de espera, o sea, el momento de lista de espera está muy difícil. No hay pasaje, no había pasaje y la terminal estaba bastante llena. Por otra parte, en los últimos días parece crecer entre los cubanos el temor de una posible agudización de la crisis del transporte en la isla y de recortes de combustible a la transportación pública, tras la medida que limitó recientemente la venta de gasolina premium en Cuba. La calidad del transporte pasajero, el estatal, malísimo, pésimo. El transporte es una pesadilla, compadre. Una sola guagua pasa, entre una hora pasa la otra y aquello es matazón. Y colado por atrás, eso es terrible. Una pesadilla, compadre. Y tras limitar la venta de gasolina especial en Cuba, hasta ahora no se ha dicho si habrá recortes de combustible al transporte público en la isla. Sin embargo, en La Habana, empleados de algunos paraderos hablan ya de una reducción de la cantidad de salida de las guaguas. Yossi Galindo tiene mano. Gracias. Gracias.